Alerta sobre el robo de identidad en las redes sociales. Tubarco conoció el caso de una mujer a la que le robaron su identidad y según ella, prácticamente le arruinaron su vida. Por razones de seguridad, la mujer pidió guardar su identidad, pero aquí está su testimonio. Una de esas alumnas me envía un link por Messenger, activo ese link en mi celular. El celular de un momento a otro empieza a prender y apagar. De allí, el padre de mi hijo me recomienda un lugar en el salandrecito donde lo puedo llevar a arreglar. Desde allí el celular nunca más volvió a prender. A partir de ese momento, mi cuenta fue hackeada. Ofendieron a mucha gente bajo mi identidad. Me trataban de pedófila, tenían conversaciones con hombres y con los exalumnos bajo mi identidad, ofendiéndolos. Ella era una profesora y después del robo de su identidad, su vida y la de su hijo cambió por completo. A partir de allí, no solamente fui afectada, sino también mi hijo menor de edad. Tenía mi rostro atravesado con un letrero e igualmente el del niño y el de una de mis alumnas, una de mis mejores alumnas. Los tuvieron, los tuvieron estas fotos circulándolas por toda red social. Siempre he sido docente. Los alumnos a los que acudieron o estaban hablándoles por Messenger y que ellos pensaban que estaban hablando conmigo, era de una institución pública aquí en Cali. Utilizaron fotografías normales, fotografías, ofendían a muchas personas bajo mi identidad. Noto cuando descubro todo lo que está pasando, cuando mis familiares también descubren lo que está sucediendo, entran a estos perfiles. En ese tiempo había, en el 2018, se descubrieron unos 14 perfiles. Habían activos como contactos, tenían hombres desnudos. Tenía, es decir, le enviaban solicitud a todo el mundo. Empezaban a conversar con los estudiantes, ellos, repito, pensaban que era conmigo que estaban hablando, y me trataban de pedófila. Tomaban pantallazo a las conversaciones, las subían, habían burlas, habían comentarios bastante fuertes, y pues la gente pensaba que era mi persona. Sí, señor. Me han afectado de una manera tenaz, dañando mi imagen ante los demás, tratando de cambiar la persona que soy. Hay una persona que está muy obsesionada detrás de todo eso, de acuerdo a la investigación que he hecho y que se ha hecho. Yo, inicialmente pensé que era solamente suplantación de identidad, pero han continuado a mis espaldas. Y utilizando, montándome hasta en OnlyFans, utilizando otros medios, otras, o sea, sinceramente no soy yo la que está en OnlyFans, no he abierto OnlyFans. Su caso por muchos años ha estado en manos de las autoridades y aún no ha tenido resultado. El caso lo tiene la fiscalía, se han presentado pruebas ante la fiscalía, han existido errores dentro del caso, la procuraduría tiene también el caso, de parte de la procuraduría se comunicaron con el fiscal, el fiscal me envió donde una persona, creo que era de la SIJIM, entregué otras pruebas, pero resulta que no se ha hecho nada con esto, o sea, no ha existido un seguimiento con esas pruebas, mientras yo obtenía otras pruebas, que actualmente ya está en mi poder, están las nuevas pruebas. Se han metido en, como le digo, como suplantando también la identidad de mis familiares y de mis contactos, mis contactos no tienen ni idea de lo que está pasando, porque una de las sugerencias que me hicieron legalmente es que no podía hablar con nadie, no es que, no es cuestión de ser sumisa, no puedo hablar con nadie frente al caso. Recién vengo a tu barco, me pareció el medio idóneo para hablar al respecto. Mientras continúa el proceso, ¿la mujer recomienda estar alerta ante las redes? Recomendación, no activen ningún link que les llegue, ya sea por Messenger, por donde ustedes, o sea, eso es para suplantarles la identidad. No, y hago una aclaración también, no he pedido dinero por Messenger, están haciendo eso con mis contactos. Hago una aclaración también de dos puntos, y es que han utilizado fotografías que han montado a partes pornográficas, medios pornográficos, haciéndome pasar como si yo fuera una mujer, no sé, no sé por qué están haciendo eso. Quiero agregar que estas fotografías, las cuales están haciendo, que valga la redundancia, fotomontajes, las están enviando a los lugares donde hace deporte mi hijo, a donde estudia mi hijo, o sea, buscan la manera de averiguar en dónde está mi hijo, qué hace mi hijo, para estarlo afectando. Reitero, a mi niño lo tenían con un letrero pasándolo por toda red social. Le hago un llamado a los entes respectivos, en el caso al Fiscal General de la Nación, que le haga un segundo llamado, para que reciba, por favor, estas pruebas, y se haga la imputación de cargos, tal como el procurador, con todo lo notariado, le envió al fiscal general de la Nación, al, perdón, al fiscal, al tercer fiscal del caso, y que están afectando mucho a mi niño y que bienestar familiar se pronuncie al respecto. Esta historia fue contada no sólo para alertar la comunidad, sino también para prevenir y que ustedes aprendan a no dar clic en ningún enlace desconocido.